Muy bien, venimos nuevamente aca en la casa de la Ingrid Permiso Pasen por mucho porque estoy enfocando sobre la casa y la gente los quiere ver a ustedes Bueno, miren ustedes, la otra vez venimos a mostrar El video donde solo estaba permazada la tierra, ahorita ya echaron la torta Dice la lucha si sobró pero no porque se va a ocupar para la fosa Siempre tiene para una utilidad Bueno, entonces vamos a entrar a ver Ahorita si ya esta duro Este, Ingrid, lo que yo le iba a decir era de que ya echaron la torta y no han puesto el baño Este, supuestamente ahora le va a poner el muchacho pero mas seguro mañana porque ya ves que no esta aca Después escalé y primero la torta y después el baño digo yo o no Si ¿Verdad? Creo que han dejado los coditos Si dejaron Si dejaron Ya no se dio cuenta Ya lo pusieron Va ese ya lo hicieron Ahí esta Permiso Adelante, entro tío Miren para la cara como queda, ya es calidad Mira que bonito Dice como que ayer lo hicieron Si esta recto Si eso fue ayer que lo pusieron ¿Verdad? Bien bonito Bien bonito Como bajadita No como una gradita así de las que pusieron Ah, con desnivel Entonces cuando esté puesta la luz Ya la vamos a enfocar mas Más bien, verdad? Si es cierto Aquí dejaron la grada, mira Es como una grada, no es bajadita de grada Si esta bien Si esta bien Porque ya el agua ya lo... Se deja para acá Y si esta grande el espacio ustedes ¿Verdad? Si, esta bien bonito Esta calidad Ya para bañarse uno es suficiente Ajá Aquí va a ser mi regadera, miren Aquí nos vamos a bañar Los cuatro Pero uno por uno Los dos No, los cuatro, osea Dos niñas y yo Pero osea uno primero es vez el otro Bañosa Bañosa Los dos Ah los dos Abasaditos Mira Que estas diciendo? Bonita muchacha La mente de la enerva No? porque es así Si La mente de la enerva La mente de la enerva Ay si Esta es el si piensa Si esta bien Si esta bien Entra tío Ah para el mio Como que Si esta bien Esta espacioso ¿Para que si esta bien? Bien miren Si No va a caber No hay Imaginate Mira Bien caben dos personas Caben dos personas Caben dos personas El dios luego Se huye Para ver Pues si que tiene de malo Que me pare No tiene nada de malo Las patadas son mal pensadas No 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 Ese salio Si Por eso Yo iba entrando A ley Y Luchy estaba pensando Má Va Y aquí vamos a poner Un lavamanos Aquí Mira Luchy Aquí va a ser el lavamanos Si Ahí le queda bien Si Para acá Este Para donde Así para acá O así Pegado a la pared Lo quiero porque allá está la regadera, el baño y aquí quiero un dedo. Ah, por eso, por eso pegado acá, no, acá. Bien, arreglado, quiero ir porque no me va a gustar. Por la cara, sí. ¿Casa usted va a ir? Sí. ¿Y ese qué anda haciendo aquí? Ah, es que viene el patrón. Usted lo trajo. Yo solo le dije, vamos a ver, le iba a la casa en la isla. Pero aquí no me gusta que no tiene el cerámico. Pero, ¿qué anda haciendo aquí en la casa? O sea, no tiene nada de cerámico. Es que a Roma puede creer que le... Pero Roma es otra cosa, Dabri, o sea, a nosotros. Entonces, ¿para usted oye otra cosa yo? Otra cosa, una cosa. Dice que quiere con cerámico ahí. Ah, no le gusta, sí. Pero, ¿y si no le ayuda aquí? Pues sí, sí, es que tengo que ver yo que no le ayude. Pero aquí no me gusta, ¿sí? Está bien bonita la casa. Sí, a mí me gusta. Sí, está. O sea, buen, como sea, para bañarnos bien. Sí, miren. Ay, no, Jesús. Vamos a poner a la tienda, pero yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Un qué? Un desayunador. ¿Qué es desayunador? Un pasamando. Pero, por ejemplo, compro una mimeta yo y pongo ahí. Pero, ¿vó? Ah, yo para mí no me gusta tener casa, porque no la hago. Ah, para él no me gusta tener casa. Pero, ¿por qué decías que querías una casa como esta, pues? Así venía el desayunador. Ajá, está lástima que no tenga nada. Cuando estén en mi casa, la voy a mandar a ser de cinco niveles. A la casera de último. Ay, huevo. Ah. Para que no se miren las caras. Mi Roma tiene cinco niveles. Bueno, muchachas, a la India le falta mucho aquí, le falta el repello, le falta. Pero ahorita no le van a ayudar a la gente ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo digo, ya soñé que no la van a ayudar. Júrala, se hace. No, hombre. No, no. Bueno, si no le ayudan, pues al menos ella tiene que ver cómo le hace. ¿Pero tú estás bonita? Sí, porque todavía le falta. Sí, dime, hasta Luchi, yo sé que él no se va a terminar. O sea, que no le van a ayudar a él. ¿Por qué no le van a ayudar? Las malas lenguas pueden decir lo que sea, pero... No, pero yo, pongamos, yo soñé. Que no le van a echar la mano ya. O sea, que se lo van a dejar así. Mira, pues yo soñé que le ayudaron, que le equiparon todas sus casas, pero cuando uno sueña así, no es que no le van a ayudar nada. Ah, tu mamá es al revés, entonces. Es al revés. ¿Usted, tío, nunca ha soñado en su casa? No, yo no. Entonces va a tener. ¿Y no ya tiene? Sí, tengo en mi casita. Pero está pobrecito. Ay, no. No seas así. Y dejá de venir a burlarte, ¿oíste? Yo no estoy burlando, yo, tío, me estoy burlando. Por eso, pero también está en mi casa. ¿Qué estás hablando? Porque en la casa, bueno, tío. Pero vos trae, tío. A ver, vos que le piste, ¿no? Ay, qué sirve. Él va a ir así, pero yo estaba con el vestido. Ajá, ¿a Titi no le gusta? ¿Por qué fue Titi? Sí, está bien chiquita. Dice que es muy marido, es mucho calor. Y mire esa lámina, ¿le puse? ¿Por qué no pude de las otras? ¿De cuál? ¿De las otras? ¿De las mismas? ¿Por qué no le puse? Porque no tenía dinero. Mira, se está oxidando, señor. Es que no tenía dinero ya. ¿Vale, me lo han pedido a mí? Sí, porque sí, le voy a ir. Ajá. ¿Vale, Ingrid, le hubiera pedido a Titi, dígame? Sí, es cierto. Sí, mira, tengo oxidado hasta allá. Es de segunda la que proban, va. Ya, sí, sabe. Pobre cistera, Ingrid. Es que, es que... No, yo de Ingrid, ¿por qué? Bueno, entonces, no me voy a ir, porque el tercero... Titi se hace porque el abalecine le dio los 20 mil que sale, por eso. Yo no sé quién me hace trabajo para que tenga un gas a volar de mi casa. Yo no le estoy diciendo que mire la lámina que pusieron. Pero hay de acá, hay de acá, es mi casa. Es por el tío, porque el tío le gusta... No, es el segundo por los 20 mil que le dio la vaca, mi voz se siente bien. ¿Viste el hotel secreto, tal vez, tiene para hacer mejor gas? Está bueno, Titi, ¿sabes? No tienes nada. ¿Por qué te llenas la boca que vos vas a hacer una casa de dos niveles? Gracias a ellos si tienes dinero, pero es mi casa, mi casita para mi familia. Yo no sé quién te trajo. ¿Por qué viniste eso? Ah, porque lo que pasa es que dije, mira, a ver dónde tienen mi casita que están haciendo por ahí. Ay, Ingrid, pero no. Es que cuando ella me mira, llora por mí, por eso. Te equivocaba realmente, pobre. Es de ahí que ella no iba a contar. ¿Por mí? Sí, sabe. Yo no estoy diciendo que yo no tengo sentimientos, claro que sí. Yo también tengo cinco sentimientos en mi cabeza. Cinco sentimientos. Sí, cinco sentimientos. Ah, cinco sentimientos, ¿qué dices? Esta vez también, esta vez cuatro, me falta cinco. Ya parece alguien que me tenía, tipo. Es que lo que pasa es que mi mamá tiene la culpa todavía porque ella me votó de 10 años, por eso yo quedé así. ¿Así como? Así como la vida. Pero si la casa está bonita, Titi. Sí, pero si es... Mira. ¿Pero qué tiene? ¿Ves? No te estás despegando, ve. Es que eso es así. Es que se lo acaban de poner, ayer lo pusieron. Mírelo, ¿dónde está usted? Es igual. Ya, barrios aquí, pobre Dios. Es que están construyendo. Construyendo. Usted, comadre, viene a barrios un poquito también. Están construyendo. ¿Usted solo ve que yo no voy a hacer nada aquí? Exacto. ¿Y vosotros no tiene nada que venir a hacer acá? Pues sí. No, el patrón, yo pues tengo que ver mi... ¿Cómo se llama mi hacienda que están haciendo aquí? ¿Patrón sabe de quién? ¿De la lucha? ¿De la comadre? No. ¿Luchy? ¿Eso es un patróncito? ¿Luchy? ¿En qué está? ¿Cuál es el trato? ¿Qué trato? ¿Este patrón? ¿Eso no es mi patrón? Claro. ¿Eres mi compadre? Nada más hasta ahí. Oiga. ¿Está como que compadre? Mira. Mira, es su patrón. Respeten. Pero mira. Mira, tiene carro. ¿Y qué tiene? Solo para que te desconten un Mazda. Tiene carro del año. ¿Dónde maneja? Ay, mi mamita. ¿Te vieron los últimos dientes que tenés ahí? ¿Últimos dientes? Dale tu alabra a la lucha. ¿Tiene que tener tu corazón? Ay, ni te respeta. Mira, los chingueras. Son diez. Los comadres de él y no respetan. Que Dios no perdón. No me permito. ¿Por qué no te subes? Que no quiero. Porque te miras las leyes. ¿Cómo estás manteniendo yo? No sea bruto usted. Y siendo compadre. Creo que puede que él me hizo compadre porque me quiere desvigar a mi nene. Mente, Mazda. Ay, no, mi hija. Ay, qué pajero, no, Mazda. Ay, no, Jesús. ¿También la noche está enamorada de vos? ¡A la madre! ¿Y quién chingado puso láminas de aquí y lo otro, ve? ¿También te me di cuenta yo? ¿Estás viendo de que a ella no le alcanzó el dinero? ¿Por qué no me dijo que me ayudara con una manita? Entonces ella, yo creo que el segundo la compraron o la tenías en la casa. Ya las tenías. Lo que pasa es que ya las tenías. Esos fueron de la casa que tenía yo por allá, esas hermanas, que la espalda me contestó. Ya tenía eso ahí y tenía, que él ni lo compró, creo yo. Sí, aquí, así. Aquí así tenía la mamadita, ve, está. Ajá. Pero yo dije, igual es, porque va a ser tan cálido. Bien, pero yo digo, ¿por qué, por qué madre está oxidada esa, o sea, ahí está nuevo? Pues muy bien, no, ya mira. Y este está nuevo, este está viejo. Este tiene que hubo un año, también, de haberlo usado. Lo que pasa es que estaba en el sol y se estaba descuidado, no dejaba rojo. O sea, que estaba bueno entonces. Sí, este, ya estaba en la nueva aerolámina, pero como se descuidó, se mantuvo en el sol. Ah, tenía que dejarlo tapado, para que no entra la agua. Ajá. Y el baño, ¿cómo lo dejaba? ¿Cómo va? ¿Qué estás entrando ahí, Fui? O sea, que aquí te vas a bañar, tu carretito. Brazoso. Mira a ti. Ay, ay. Ay. Mira, mira, chinga, aquí. Aquí, aquí. ¿Qué vas a hacer? Ya. La mano. La mano. Esto y aquí. ¿Para que está calido? Sí. La gente. Y acrópia. ¿Para que sí? Ah. Calidad. Lo importante es que a mí me gusta, pues, y no, que le guste a otra gente, y que a otra gente sea gusto, ¿verdad? Te lo tiro, te lo hago. Pues, sí, no es cierto, pues, solo a criticar, venís, como que fuera a saber que tuvieras voz para hacer mi casa. Titi nunca había venido, ella pensó que ella era la cara de la iglesia. Así es por. Puchica, la iglesia buena, cada vez. Ah, sí. Yo es lo que me imaginé. Yo sí me imaginé que es. Pero mira, pues, mira, pues, y está como así mi casa, como vos decís, pero con nuestro sudor. Es cierto, las personas me están ayudando, pero, o sea, es de nuestro sudor de él y el mío también, ¿verdad? No, no es igual que otra gente que solo, este, van a hacer la casa presa sudor de otras personas. Yo, mira, yo me he forzado, realmente, ¿verdad? Y por eso es que tengo mi casita. Lo que pasa es que a Piti... Y mira, como varias personas están enojadas y dicen, ¿verdad? De que, ¿por qué yo ya tengo casas? Y al cabo, acabo de entrar al canal, que esto y el otro. Pero yo ya tenía mi terreno. No ando esperanzada, ¿verdad? Que me compren cosas. ¿Y no sabe por qué está enojada? Así está mi casita, ¿verdad? Pero igual yo puse la lámina, puse todo. ¿Y no sabe por qué está en la casa así? Mira, pues, lo que pasa es que ella vendió ese terreno, es una tarea. Vendió la mitad. No sé cuánto le dieron por ese terreno, entonces ella levantó una parte de la casa. Si no, aquí veníamos a jugar con ella, pues. Un terreno aquí y veníamos. O sea, no hay que inventar. Yo no sé qué chingado viniste a hacer aquí en Titín. Ya después. ¿Por qué? Vete. ¿Pero si no estoy haciendo nada? ¿O quiere que le pague por los pagos que pegué aquí adentro? Que me llevé. ¿100 billetes por pagos, no es? Ahí ya no te dicen nada. Vale, le regalo mi carro, pues. Ahí se va mi carro, chido. Vale, entonces después, otras personas le aislaron a ella, si no me equivoco. Sí, hombre. Le echaron el mento y todo eso. Uy, ¿y usted está de luto, pú? Ella no está de luto. ¿Por qué está de negro? ¿Por qué? Oye, patalón. Ah, sí, porque lo que pasa es que a la mujer de blanco le va la ropa negra. Yo soy burro que me pongo ropa negra y siento dinero. Es que yo... Sí, porque ahí casi no se ve. Ella, yo sí. Suave. ¿No quiere que se quito? No, no, gracias. Si usted, como le dice, aquí venía a jugar. ¿Pero por qué me va a estar sacando gol? ¿Por qué venía a jugar aquí? Está bien. Es que aquí los retosaron con la Marta, pues. ¿Ah? Sí, ese, ¿recuerda bien cuando yo boté a la Marta? Ah, es decir, si no se acuerda. Sí, es de... Ah, la otra vez cuando venimos a hacer otro video con Brian y la Marta. Todavía estaba la Marta. Pero, solo esa ocasión. Pero, o sea, fue por el trabajo que venimos a grabar el terreno, va, que se vendía, creo yo. Y ya, pero... ¿Qué venías aquí? ¿Ah? ¿Qué venías aquí? ¿No? Yo no, cargé el día, güey. No, mira, güey. No, que pasa es que... Por eso, ese día que venimos con Brian. Vaya, ya vino. Estas mujeres estaban aquí. Pues ya, mira, pero aquí estaba todo... ¿Tú, Gustavo? ¿Hasta ahorita viene yo? Usted está chapeado. Entonces, este hombre... Este hombre me debe a mí. Ah. ¿Por qué? Y no me debe, pues. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Es alegado del carro. Dijo la gente. ¿Sabes qué digo la gente? Tomás, ¿usted me quiere atacar? Dijo la gente... De que... De que me tenía que pagar. Y me tiene que pagar. ¿Por qué me cobras los tíos? No, pero, mira, pues. ¿Cómo estoy yo aquí?